¿Qué es el tumor? ¿Qué es el tumor? Tal vez creo que Carreño nos podría decir si todo eso es un arterio, pero fue un gran amigo de esa época. ¿Qué es el tumor? 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 fue con un boleto toda la noche y era el primer libro que le había publicado el Federico Carlos. Y cada año veníamos y pues no me deja desplujar cada subir las escaleras y ver su nombre en Esqueda, en el Pendón, pero al mismo tiempo venimos a ustedes del gran apoyo que nos dieron desde el hospital el primer día, jueves 30, viernes 31 de enero que llegaron, David y consecuentemente también Vicente Alfonso, Naró y todo, inumerables, mi gran eres de Ashola, Eduardo Isai, mi brother que nos quedó en su casa junto al museo en esos oscuros túneles y ahora acá en Upital Gacos allá, todos los norteños, quedó, continuó no me dejando entonces mi papá pues sigue presente y no se ha ido, ya está con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!